Música Zacatecas, Guadalupe, Sombrerete, Tlaltenango, Nochistlán, Calera, Fresnillo, Ojo Caliente y Río Grande permanecen en alerta máxima. En conferencia de prensa, el secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú, informó que de los 16 municipios que se encontraban en color rojo la semana pasada, hoy lunes 14 de septiembre, solo 9 continúan en alerta máxima. Se ha hecho, y mencionamos la vez pasada, una serie de indicadores para hacer el semáforo estatal. La vez pasada teníamos que había 16 municipios en rojo, actualmente vamos con 9 municipios en color rojo. ¿Por qué están en color rojo? Porque estos 9 municipios tienen el 82% de la epidemia activa en el Estado. Entonces, eso nos hace, sacando la tasa en cuanto a 100 mil habitantes, el número de pacientes que han tenido en las últimas 14 días, el número de pacientes internados que han tenido, que quedan en color rojo, Zacatecas, Guadalupe, Sombrerete, Tlaltenango, Nochistlán, Calera, Fresnillo, Ojo Caliente y Río Grande. Todos los demás municipios del Estado están en color naranja, seguirán con los lineamientos de color naranja y lo hacemos para buscar, con el esfuerzo que se ha hecho en todos estos meses por parte del gobierno estatal, municipal y de la población, el que sigamos disminuyendo la pandemia.